Te pregunta Daniel, minor de Chiapas, ¿cuál consideras la riqueza más importante de nuestro país y qué harías para conservarla? Muy buenas noches. Yo creo, estoy segura que es el turismo, es toda su gente, más que nada. Me enorgullece vivir en este país, también en mi hermoso estado Nayarit. Gracias.